Los 13 minutos de los penaltis en la semifinal de la Eurocopa, disputada entre España y Portugal, se han convertido en la emisión más vista desde que se miden las audiencias televisivas. Más de 18.100.000 espectadores siguieron el lanzamiento de las penas máximas en Telecinco, con un 83,3% de cuota de pantalla. El minuto más visto del encuentro se alcanzó a las 23 y 26 horas, cuando más de 19 millones de telespectadores veían el partido en directo, lo que supuso una cuota de pantalla del 87,3%. Según datos de Cantar Media, facilitados por Barlovento Comunicación, el partido entre España y Portugal tuvo una audiencia de 14.182.000 espectadores y una cuota de pantalla del 75,3%.